Bárbaro, quería empezar preguntándote acerca de Liliana, la psicopedagoga que tuvo mucha importancia en tu infancia, acerca de la importancia para prestar atención en el colegio, que creo que te mandaron por ese aspecto, y estuve investigando también el lado de que había que evitar las pastillas para no ser como esos viejos que están en los bares tomando café oscuro. Que están del culo, sí. Liliana era una psicopedagoga a la que yo iba de muy pendejo, porque me costaba un poquito la escuela, era un poco disperso, y Liliana Wittniveski, que es de Bahía Blanca, fue la que me dijo, dale, copate y animate a hacer ese truco de magia en una clase que tenía que dar en literatura, en primaria, en primer año de secundaria. Sí. Y nada, me animé ahí, me dijo, dale, cagón, animate. Esa fue la que te dio el empujoncito por ahí que necesitaba en ese momento. Exacto, sí, sí, sí. Además, otra cosa positiva que quedó ahí de Liliana y de esa época fue que no eras que era un chico disperso en general, eras disperso en matemática, en geografía, en las materias que no te gustaban, pero se le daban con atención en todo lo demás. Sí, en boludeza. Y eso es lo bueno porque, claro, que le sirve a mucha gente que por ahí ha pasado por lo que vos pasaste en ese momento, que está pasando en este momento, por ahí sus hijos, sus familiares, que no es que sean dispersos, sino que cada uno difiere su atención a diferentes cosas. Lo tuyo claramente no estaba al lado de las materias convencionales. Exacto, sí, sí, me copaba, yo iba a la orientación, arte, diseño y comunicación. Y en las materias que me divertía me iba bárbaro, en la demás me embole, me embole total y no le daba bola. Que no está bien, ¿no? Claramente, por ahí hay gente joven y le estamos diciendo no le des bola, las cosas no te gustan. O sea, no, tenía que saber multiplicar, hacer ecuaciones y esas cosas que hace la gente. Solamente que, bueno, que no era que tenías el síndrome de atención dispersa como ahora estaba tan común, sino que simplemente tenías la atención tuya en las cosas que te apasionaban. Y fuiste un poco de eso y bueno, los resultados están a la vista. Sí. Te quería preguntar acerca también de cómo eran tus primeros pasos, que vos empezaste claramente ligado a la magia. Cuando ganabas tus primeros pesos, en lugar de gastarlo en tus gustos personales, lo reinvertías en capacitación. Contanos cómo era esa época. Sí, en verdad, era un poco un consejo de mis viejos, que me decían, loco, si querés ser, si querés ser mago, querés ser actor, dedicate y ponete las pilas con eso. Entonces compraba libros en Buenos Aires o trucos de magia, me metía en algunos cursos. También me compraba zapatillas, porque me encontraban las zapatillas. También te daba tus gustos. Sí, más vale, me compraba un juguete que me copaba, alguna cosa que me gustaba, pero sí, sí, usaba gran parte de la guita que ganaba en capacitación o venirme a Buenos Aires para tomar clases y hacer cosas. Eso está bueno porque es algo bien básico, pero hay mucha gente que no lo hace. Capacitarte continuamente, que de hecho ya, siendo una persona más conocida, te iba a los 12 años cuando empezaste. Si no, ya cuando empezaste a ser más conocido, no a Radagás del hoy en día, pero seguiste haciendo cursos de magia, de stand-up, después del día de mañana que creo que tú no vienes de tu momento incitado a que lo haga. Sí, sí, y lo sigo haciendo, sigo formándome porque me gusta, porque es lo que tengo que hacer. La gente pide la corneta y abajo están enojados. Me está haciendo una entrevista acá, José, que era la idea. Así que vamos a estar charlando con José y ustedes si tienen ganas la ven y si no se pueden ir a hacer una tostada. El último, para finalizar, hacemos que se queden hasta el final y al final de la entrevista hago cornetas y demás. Pero sí, el proceso de aprendizaje y darle para adelante y estudiar es apasionante y me gusta hacerlo, porque lo necesito, porque me gusta aprender cosas nuevas. Sí, 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 y eso es fundamental, está bueno darle este mensaje a la gente porque en lo que sea que uno quiere lograr es fundamental capacitarse, estudiar, dedicarse a eso y no solamente como, me gustó una charla que vi tú ya en TED, que decía que no era pegarla, pegarle que va al casino y juega una ficha y la pega. En el caso de eso es pegarle, es una serie de acontecimientos que, bueno, me gusta asociarlo ahora con lo que vos decís que se llama Serendipia, ¿puede ser? Serendipia, sí, ese es el nombre del nuevo espectáculo que estrenó el 7 de septiembre en Buenos Aires. Serendipia, mi cuñada que labura también en el equipo de Radagast, Luisina, que es una genia, un día me dijo, la Serendipia es un hecho afortunado que sucede cuando estás buscando otra cosa y si tenés la mente abierta y el alma abierta ahí, la tomás y la vida propone nuevos rumbos. Entonces, nada, si querés los tomás o no, a mí me gusta agarrar la Serendipia y darle para adelante. ¿A vos te ha pasado en varios momentos de tu vida de haber tenido varias Serendipias? Todo el tiempo, me siguen pasando, por suerte. También estoy muy atento cuando pasan y ahí las agarro o no las agarro. ¿Y cuando te das cuenta que estás viviendo una Serendipia te dejas llevar y ves que podés tomar esa situación? Sí, es obvio, obvio, obvio. Contame acerca de ese espectáculo cuando eras más chiquito en Bahía Blanca, en el que contás que 150 personas se pararon para reclamar esa entrada que no terminaron tan conformes con ese show. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuántas personas? 150 personas, ¿puede ser? 450, señor. ¿450? Sí. O sea, 450 reclamando una entrada porque no estabas... 450 enojados, estaban del orto, estaban muy enojados porque el show no había estado nada bueno, nada, nada. Igual después tiene un lindo mensaje esta historia, pero comentame, ¿qué pasó? ¿No había salido abriendo el show o no te habían salido los trujos? Había sido medio corto el show, había salido 24 minutos, duró. Entonces la gente estaba un poco del orto, obvio. Era un espectáculo infantil, muy pretencioso, yo era muy pibe, creo que no la supe manejar muy bien y las cosas no salieron como yo pensaba. ¿Qué edad tenía ahí, Raga? 17, 18, 17, 18. Era un show grande, que estaba buenísimo, estuvo buenísimo después, pero bueno, tuvimos que reacomodarlo en una noche, quedarnos laburando un montón para poder hacer un mejor espectáculo. Había mucha inexperiencia también, muy inexperto y nada, nos tiramos ahí a una cosa muy grande y nada, le ramos un poco. Y terminó el show y la gente literalmente estaba parada ahí pidiendo la entrada. Sí, puteando fuertemente. Era en ese momento un espectáculo muy caro para esa época y demás, la entrada era cara y nada, sí, sí, fue un error, un gran error por parte mía y de la producción. Pero bueno, fue un aprendizaje, eso también fue una serendipia. Claro, sí, sí. Lo que me gusta, por eso te tiré este tema, porque lo mejor de toda esta historia es que al otro día, contamos con tu propia palabra, que te levantaste y lejos de decir, dejo todo esto que no es para mí, o no sé, no estoy capacitado, no es el momento, dijiste, yo sigo con esto porque es mi pasión, me encanta hacerlo. O sea, más allá de que no tuviste por ahí, o que esa sensación que viviste esa noche te haya marcado, lejos de eso te levantaste el otro día con las mismas ganas y seguiste haciendo lo tuyo. Sí, sí, tenía un equipo de gente muy copada alrededor, que entre todos la sacamos adelante, obvio. La que vos decís, las Tortugas Ninjas. Las Tortugas Ninjas, que están al lado mío siempre. No, ni en pedo, nunca dudé de dedicarme a esto y nunca, y sigo sin dudarlo. Yo también soy esto que hago todos los días en el escenario, entonces no tengo ninguna duda. Hubo momentos mejores, momentos peores, pero nunca tuve dudas de esto. Pero claro, ahora decirlo es fácil con todo el éxito que tenés y demás, pero vos lo viviste en una época en la que, bueno, ni a hablar de este tipo de casos como el de Bahía Blanca o demás, o por ahí, yo que no pasaba lo que la gente te pide la entrada y demás, pero no eran del éxito que tenés hoy en día. Y así todo, seguías confiando y seguías yendo para adelante, y seguías confiando en lo tuyo, seguías amando lo que hacías y apostando más que nada a eso. Eso es lo que yo rescato. Mi sueño y mi objetivo siempre fue hacer lo que está sucediendo ahora, que es laburar en espectáculos, en teatros, que la gente decida venir a verme. Pero por otro lado, yo laburaba en eventos siempre, entonces eso también me permitía seguir adelante, porque laburaba, ganaba plata, podía mantener a mi familia, a mi hija. Lo que pasa es que laburo y laburé siempre mucho para poder tener un espectáculo de teatro, que la gente venga a pagar una entrada y tenga ganas de verlo y que tenga ganas de volver y de recomendarlo. Yo creo que a veces cuando está esta cuestión de los sueños, que no se me dan, o las oportunidades, es que quizás no se te da la oportunidad exacta que vos estás buscando, pero se te dan otras oportunidades. Claro. Que si la sabés aprovechar, aprendés, capitalizás y después estás más preparado para el momento en el que llegue la oportunidad que vos estás esperando. Y quizás sea mejor incluso de que si se te hubiese dado en el pasado. Exacto. Yo digo que la diferencia a la gente la hace más que nada en los momentos en que las cosas le salen mal, no cuando todo te sale bien. Como por ejemplo en tu momento, al otro día del show de Bahía Blanca, tuviste la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Sigo con esto o me lo replanteo aunque sea? Como todo tu equipo con las tortugas ninchas que vos tenías ahí a tu alrededor. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, te sirvió todo ese equipo para decir, no, seguimos intentando, porque es por este lado. O sea, va en el momento como este y vendrá lo mejor el día de mañana y así fue. Una serie de serendipias que hace que hoy en día tengamos a Radagás enfrente. Sí, sí, obvio, obvio. Pero te vuelvo a repetir, José, nunca dudé y sigo sin dudarlo, sigo sintiendo que soy ese mismo pendejo que estaba con los marcianos que le fue mal, que sigo buscando y voy a seguir buscando, sigo buscándola. Ese pendejo que juega, juegue Radagás, juegue. Sí, exacto. Como decías. Si tuvieras que decir alguna clave que te haya llevado a ser hoy en día Radagás, ¿cuál me nombrarías, cuál dirías de todas? Huevo. O si esto realmente me ayudó. Huevo y corazón. Y esto durante mucho tiempo, sí. Huevo y corazón es lo único que hay que hacer. Huevo es esfuerzo, laburo, mucho, 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 mucho laburo. Y corazón es la pasión que vos le pones a lo que haces. Entonces, para mí no hay forma de errarle. El problema es que si yo, a los 17 años, me ponía como meta a corto plazo a ser un gran rex, claramente me iba a frustrar. Claramente me iba a frustrar y me iba a pegar la cabeza contra la pared todo el tiempo. Si lo único que yo quería era estar en el gran rex. Es un proceso. Todo el tiempo es un paso atrás del otro. O sea, lo más que era enfocado a paso, metas a corto plazo. Sí, sí, sí. Yo sigo pensando a corto y mediano plazo. No sé, si yo hoy me pongo en la cabeza, quiero hacer un River y nada más que quiero hacer un River y sigo pensando y todo hago para hacer un River. Y me voy a pegar un roscazo contra la pared. Es obvio. Está bueno eso que decís porque hay mucha gente que piensa, por ahí, yo voy a estar contento, voy a ser feliz cuando logre tal cosa. No pongamos el ejemplo de un show, un espectáculo, porque es el caso tuyo, pero en general. La gente dice, yo voy a ser feliz cuando tengo una pareja, cuando tengo un laburo, cuando cambio el auto, cuando hago un viaje. Y estamos poniendo su felicidad atrás de algo que, como también te he escuchado vos decir varias veces, el éxito no es la de él. Para mí es al revés. Sos primero feliz y después viene todo lo demás. Claro. Como dice la frase, no es ver para creer, sino creer para poder ver el día de mañana, que eso es lo que aplicaste vos. Yo también creo mucho en que la gente está donde está, y esto también te lo he dicho fuera de cámara, que es producto de los hábitos, de las rutinas que tienes, todas las cosas que has hecho vos y la serendipia que han pasado en el medio, como decís, te han llevado al lugar en el que he estado hoy en día. No es casualidad. Nada pasa por casualidad, nada pasa por accidente. No creo en el azar. Y me gusta mucho cuando entrevista a personas como vos, preguntarles qué hábitos o qué rutinas han tenido durante mucho tiempo. No sé, vos decís, mira, me levantaba a la mañana, entregaba a tu ritmo, preguntaba en... Me gusta quedarme en la cama. En la camuquis, durmiendo. En la camuquis. En la camuquis, sí. No sé, por ejemplo, entregar 20 mails por día a productoras, ofreciendo lo tuyo, durante muchos días. Sí, eso lo hizo un montón. Soy un gran, 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 gran insistidor. Muy, insisto mucho, mucho. Eso es fundamental. Toco puertas. Una vez, un tipo al que yo quiero mucho, que trabaja en Telefe, es quien maneja el departamento de casting de Telefe. Damián Canducci. Lo quiero mucho y lo admiro mucho. Aparte, es un gran actor. Maneja todo lo que es casting en Telefe en general. El departamento de casting, sí. Yo hice hace un tiempo un proyecto de Telefe que se llama Cast, que es un plan de entrenamiento para nuevos actores o nuevos talentos, como le llaman ellos, que ellos te forman y después te van moviendo dentro del canal y sus productos que tienen. Él es el director de Cast y de Casting de Telefe. Y me dijo, admiro porque sos un gran insistidor. Sos un insistidor que no molesta. No sos un pesado, sí. Entonces, me reconoció ese talento. Y creo que sí, que esos fueron mis hábitos, es insistir y buscar y laburar mucho. Me reconozco un gran laburador, laburo mucho. Volviendo para atrás, cuando la estabas luchando mucho más que ahora, que también la sigo luchando, pero desde otro punto de vista, ¿qué hábitos tenías? ¿Mandabas todos los días un mail a productoras o golpeabas puertas? Mandaba muchos mails, sí, muchos mails. Me rebotaban casi todos. Los mandaba con el nombre de mi representante, que no existía, que era yo. ¿Que eras vos? Sí, Richard, mi representante. Ricardo lo ponía ahí abajo. Me parecía mucho más. ¿Y después cómo te presentabas? Porque, claro, llegaba un punto que te decían, bueno, dale, veníte. Y era Ricardo. Es como decían, no, va a ir directamente a Agustín. No, no va al artista directamente, arreglá todo con él. Y ahí, claro, te pasabas tu contacto. Claro. Es buena estrategia esa. Aparte vos decías que tenías más efectividad vendiendo a otra persona que vendiéndote a vos mismo. Y sí, obvio. Es mucho mejor decir, mirá, este pibe es muy bueno, a decir, yo soy muy bueno. Lo voy a tener en cuenta. Lo voy a explicar. Ojo, porque si vos sos psicólogo, te van a decir, che, boludo, pero yo hablé con tu secretario. Claro. Y usted es un profesional, claro. Mis hábitos, sí. Mis hábitos eran esos. Estar ahí con la cabeza muy abierta, pensando en qué hacer algo nuevo, cómo innovar tanto en la magia o en la comedia, o ahora, qué sé yo, con la música. No sé si estoy innovando, pero por lo menos estoy disfrutando mucho y jugando un montón con la música. Y desde hace tiempo, este estilo de show, que era conjugar un poco de la magia, de la comedia, de música, ¿fue siempre así o lo fuiste sumando? Siempre fue así. Siempre fue así. Siempre me gustaban agregar cosas. Cuando estaba más metido en el ambiente de la magia, mis colegas me criticaban mucho. Qué sé yo, que cante una canción, ¿no? No estaba a cantar, entonces cantaba una canción. Y me copaba y o hacía malabares o gritaba mucho, usaba una ropa un poco extravagante. Que eso va de la misma camada, te diría, del tipo que toma pastillas y va del café oscuro sentado en el bar. Claro. Claro. Del que no se diferencia de la media de la gente, serías un mago común y corriente. Justamente lo que te diferencia del resto es la etiqueta de Radagás que vos mismo te pusiste de saber cantar, de hacer este juego humorístico, de momentos aparecidas con zapatos como de payaso, de ese tipo de cosas de diferentes casillas son los que te marcan tu propia personalidad. Es que creo que la única clave para subirse arriba del escenario es ser uno. Y cuando sos uno, no hay manera que te puedan copiar, porque no hay otro como vos. Claro. No hay otro José Bonato en la tierra. Hay uno solo, sos vos. Si yo me hubiese preocupado por ser como el resto o como mis colegas, la cagaba, porque iba a ser igual que otro tipo. Y encima no iba a ser genuino. Mirá, acá están comentando la gente. Un día le dijeron que no era mago, que era un payaso, un comediante, pero igual siguió. La vida lo cruzó con un tipo que le dijo que haga su mejor versión de él, Radagás. De él mismo, sí. Un chabón que quiero mucho también. Un maestro de la vida. Patricio Montesano me dijo, vos tenés que ser el mejor Radagás que puedas. Y la misma frase me la repitió también Roberto Mancilla, otro mago y artista que admiro mucho. Me dijo, vos tenés que ser el mejor Radagás. Porque estaba preocupado con el tema de la etiqueta. La etiqueta es una mierda que tenemos los humanos de tener que etiquetarnos. Vos sos esto, vos sos lo otro. Yo soy Agustín. Yo soy Agustín. Esa es mi etiqueta. Sí, me pasa también mucho, sabés que es Agustín, en la terapia. Que me dicen, vos qué tipo de terapia hacés. Y a mí yo estoy totalmente en contra de etiquetar. Porque yo hago mi propio estilo de hacer terapia. Y yo digo esto y yo sé que no le cae bien a la mayoría de los psicólogos que están encuadrados en el psicoanálisis o en terapia cognitiva. Yo hago mi propio estilo, obviamente. Tiene un estilo que entra al paciente y le mete una cachetada. Que es muy buena. Es muy bueno. Y bueno, yo también estoy en contra de ese tipo de etiquetas. ¿Cuál fue el gurú tuyo que nombraste por ahí en la charla TED? Pero no dijiste el nombre. Que fue el gurú que te hizo... Patricio Montesano. Recién el que... Patricio Montesano. Lo nombraste acá. Yo no sabía cuál de los dos había sido de los que nombraste. El mago Meroc en ese momento. Ese fue el que te dijo sacá tu versión de ragas, tu mejor versión y dale para adelante con eso. Sí, a full. Así fue, él. Si tuvieras que... Que acabo de hablar por teléfono con él hace un ratito. Ah, sí. Seguí teniendo la mejor relación. Sí, mucho. Si tuvieras que describirte en tres adjetivos, ¿cuáles dirías? Definime adjetivo. Qué difícil, qué sé yo. No sé. Otras palabras que se te vengan a la mente para definir ragaz. ¿Papá? Sí. Soy papá. Soy muy feliz. Y me considero bueno. Bien. Papá feliz bueno. Sí. Después si querés hablamos de los defectos, pero... Papá feliz bueno. No bueno, buen papá feliz. Papá, vos me pediste tres palabras, así. Hacé tu libre asociación y no me analices. No me rompas la bola, José. No me pongas a analizar ahora. Son las dos y meganoche. Por favor, te pido. ¿Cómo te gustaría el día de mañana que la gente te recuerde? Estoy hablando, no, de acá a cuando tengas 60 años, de acá a cuando pase todo, cuando ya pasen generaciones y demás, que sigan tus videos en las redes sociales y todo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Como hoy en día recordamos a Nero Olmedo, algún que otro humorista o algún mago. A la mierda. Como un comediante que hizo lo que le parecía que tenía que hacer. En cada momento. Y que fue muy feliz. Que es fundamental. Porque vos podés tener todo el éxito del mundo, pero si no, acompañado a la satisfacción personal, y se complica. Es el pedo. Te quería preguntar también, como le pregunto a toda la gente que hago este tipo de entrevistas, acerca de las críticas. Porque me imagino, hoy en día debés tener, por ser una persona pública, en su momento también, al no estar tan expuesto en los medios, también deberías tener. ¿Cómo manejaste, cómo fuiste manejando todo el tipo de críticas que ibas recibiendo? A nadie le gusta que lo critiquen. Eso está claro. ¿No? Me parece. Pero aprendí a que me copen las críticas. Real, ¿eh? A ver cómo es eso. Me gusta. Contame más de eso. Me gusta la crítica. Tengo la suerte de que mucha gente le gusta lo que hago. Soy muy afortunado. Muy afortunado, ¿eh? La gran mayoría, la gran mayoría de la gente que consume lo que yo hago, le gusta. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque en las redes sociales también existen los haters, que consumen cosas que no le gustan y lo putean y lo bardean. Que yo no entiendo qué hacen ahí en esa cuenta, si van a criticar. Pero bueno. Sí, sí, sí lo sabés. Sí lo sabés. Como psicólogo lo sabés. Sí, sí, sí. Bueno. La verdad es que lo voy haciendo, sí. Pero cuando aparece un hater que me putea directamente, como, lo que estás haciendo es una porquería, qué sé yo, pienso en él y digo, bueno, pobre loco. Y también cuando, eso es el hater. Pero en la crítica, en la crítica también siempre hay una visión de una persona que está viendo otra cosa, por ahí que la gran mayoría, o que yo no vi. Entonces la crítica yo la escucho siempre. Cuando yo pido una crítica o me digo, che loco, bueno, ¿qué viste? Siempre recalculamos. Pero con crudeza, decime, ¿qué es lo que, qué pasa? ¿Qué viste ahí que no te gustó? Contame qué es lo que no te gustó. Porque, porque me gusta escucharlo, me gusta saber qué es lo que no gusta también. O sea, una cosa es la crítica destructiva que es la que los haters... A veces me da risa, real. La crítica constructiva es la que hay que darle bola. Me divierte y... ¿Todo es bloquear a los haters o lo dejás? No, yo no bloqueo a los haters, bloqueo a la gente que se desubica con cosas que no... De familia, cosas así que nada... Con mi hija, por ejemplo, que aparece mucho que se desubican. Mi hija es una nena, tiene 12 años. Entonces cuando... ¿Te ayudan a hacer los videos? Aparece cada uno por tres, ¿sí? Sí, no me ayuda, jugamos. No es que es una ayuda a la cuenta. Jugamos y algunos los mostramos, nada más. Y cuando hay una desubicación por parte de eso o bardean a alguien en mi círculo íntimo de manera muy despectiva, eso sí lo hago. Lo bloqueo. Pero tengo muy poca gente bloqueada, muy, muy poca. Por suerte. Sí, solo los que se lo ganaron por haberla... Te quería preguntar acerca también de algún error que hayas cometido en tu vida que vos decís... Mirá, todo el tiempo nos estábamos equivocando todas las personas del mundo, pero vos decís este error realmente me sirvió y estoy agradecido de haberme equivocado porque me dio este aprendizaje, esta lección y la verdad que hoy en día a nadie le gusta equivocarse, pero la verdad que volvería a equivocarme en ese error porque me dio este aprendizaje que hoy en día estoy agradecido. En lo que hablamos hoy en el show este a los 17, 18 años en donde hice un show que no estuvo bueno y hubo mucha gente en la que se enojó viendo ese show y aprendí a que las cosas hay que elaborarlas de otra manera, desde otro lugar, con mucho más profesionalismo y demás. Era muy pibe y estaba creciendo todo mucho en mi ciudad y en popularidad en mi ciudad y demás y medio que se me escapó la tortuga como no la pude ver hice una cosa. Hoy miro para atrás perdono a ese Agustín que tenía 18 años en un momento me enojé mucho con ese Agustín también, claro, no lo viste y sí, pero lo digo yo que yo tengo 34 años. Por el diario Lunes, claro. Claro, pero me copa eso. Esperá, ¿qué dice acá este? ¿Hay alguien? Esperá. Sí. Ahí está, no, no sé, no lo alcanzo a leer, se fue. Entonces, ese error lo agradezco mucho y si me tengo que volver a equivocar elegiría ese error. Aprendí, en esos errores aprendí un montonazo, un montonazo. Brillante eso que decís porque hay mucha gente que bueno, nadie se quiere equivocar. Por eso hay mucha gente que no se arriesga. Me equivoco todos los días igual, no es que fue el único error de mi vida. No, 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 sí. Me decís elegir uno y ahí lo elijo. Está bueno que lo digas porque la gente también vos tenés muchísimos seguidores que te bancan a morir y se dan cuenta que vos también te has equivocado y que has aprendido de eso. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir más allá de todo esto, que la gente se motive a equivocarse. Después del error viene el aprendizaje siempre y si uno por miedo no equivocarse, en ese caso vos no hubieras salido a ese gran proyecto que para ese momento era para vos, no hubieras tenido ese gran aprendizaje o si por ahí hubieras tenido una repercusión no tan chocante como tuviste en ese momento de 450 personas reclamando que era entrada y la gente se hubiera ido como si nada, quizá no hubiera hecho el clic necesario como para decir, pará, vamos a poner una fila, vamos a replantearnos de otra manera que fue lo que te sirvió para hoy en día mejorar ese aspecto. Exacto. O en ese momento por lo menos sirvió. ¿A qué persona conoces del ámbito? Pará, porque una persona recién me preguntó cuándo voy a Rosario. Anteanoche estuve en Rosario. Sí. Anteanoche. Hice dos funciones en el mundo. De verte nuevo, capaz que se le pasó porque tuviste que hacer una nueva función. Hicimos dos funciones. ¿La gente quiere saber cuándo volvés? El año que viene. Ya este año no volvemos a Rosario. O si no, que te sigan en la gira. ¿Dónde vas a estar ahora? Coméntale a la gente. Mendoza. Es la única fecha que hago fuera de Capital el 18 de agosto. Ahí va. Llevo un comentario al pasar. Hermosas palabras, Agustín. Gracias por sacarnos sonrisas. Y no solo eso, sino inspirás. Inspirás y ayudás a nuestros sueños sin importar el momento o lugar. Esas son las cosas que te digo que es importante que vos digas. Que por ahí si lo digo es una cosa, pero si lo decís vos con todos tus seguidores es otro tipo de mensaje el que envías porque la gente te sigue por todo lo que haces y vos decís, bueno, mirá, atrás de todo esto hay una historia de inspiración que contagia. Por eso es tan importante este tipo de entrevistas y que a la gente le encanta por ese lado. Así que a la gente evidentemente le estás inspirando con todo lo que estás haciendo. Más allá del laburo que te digo. Con todo lo que decís. Gracias. Gracias, José. Te quería preguntar también justo antes de leer este mensaje de la gente. ¿A qué personas conocés del ámbito de los medios por ahí de comunicación para no irnos a un tema por ahí familiar o de amigos? Del ámbito de los medios de comunicación ¿A qué persona conociste gracias a todo el momento que estás pasando que vale la pena conocer? Que decís mirá la vida con todos estos shows que estuve haciendo programas de los que fui me dio la oportunidad o la posibilidad de conocer a esta persona que es brillante que todas las personas deberían conocer. Me imagino mucho pero si lo primero que se te viene a la cabeza que vos decís hoy en día tengo buena relación y me llamó mucho la atención una cosa era verlo por la tele y otra cosa era verlo en vivo el trato que tiene la energía que te transmite etcétera Un famoso Es difícil por ahí elegir a uno entiendo pero por ahí los primeros que se tengan en la cabeza que vos decís mirá no lo tenía así tan buena onda o tan copado o que sea tan inteligente o que sea tan crack estas personas que conocí o no yo la veía por la tele y ahora la veía Hace unos cuantos años tuve la suerte de laburar con Pergolini y tuvimos una charla en los camarines del teatro ópera muy cortita y me pareció un crack total más de lo que ya me parecía después un montón de músicos Miguel Granados es un tipo al que admiro mucho y charlar con él está buenísimo y un tipo súper copado y muy inteligente y muy crack es Clemente Cancela Clemente Cancela sí me encantó yo te seguía de CQC y vos seguramente lo seguiste después más de cerca con todo lo que hacía el programa de radio tiene un programa que la está rompiendo sí que ayer el viernes terminó porque vendieron la radio y levantaron todos los programas por ahí es para que claro no se escucha en Rosario no se escucha Blue creo hay todo un revuelo con eso por internet no por internet no lo puedes escuchar pero claro la radio no sí muy loco un grupo compró la radio y levantó todos los programas que estaba justo bueno que lo nombré Amigue Granados con últimos cartuchos Clemente Cancela con Gente Sexy que bueno se terminó aparte hace años que estaba Gente Sexy con todo ese equipo sí era bastante conocido pero la gente lo ha escuchado acá yo de hecho lo he escuchado en la computadora pero no en la radio no llega seguramente van a conseguir en otro espacio porque tienen sí sí va a volver porque es un gran programa sí ¿sos de leer raga? ¿sos de leer o...? bastante poco loco me gustaría leer mucho más ¿tenés algún libro que te haya marcado entre los favoritos? En busca del pez dorado de David Lynch ¿en busca del pez dorado? es un es un es un es un director de cine revolucionario David Lynch tiene un libro que me regalaron que se llama En busca del pez dorado que justamente en busca de eso de la inspiración de la inspiración la más profunda de todos lo voy a leer no lo tenía ahí en la carpeta gran libro gran gran libro y recién estaba leyendo Harry Potter le leí un capítulo a mi hija antes de dormirse que lo hacemos ¿cuál es todo el libro? ahora no sé cuál estaba leyendo pero acá el 4 que no me acuerdo el título pero le acabo de leer un párrafo antes de que se duerma el 4 es así delante ah sí son impresionantes y Bianca se los devora y a veces me pide que le lea un poco antes de dormirse y me encanta ese ritual me encanta de leerle algo antes de que se acueste sí 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 me parece sí me gusta mucho si son costumbres que cada uno tiene y si esa costumbre lo hace a leer ustedes dale para adelante te quería a ver si te gustan las frases o si tenés algunas frases que que tengas ahí de cabecera siempre que te represente o que eso eres publicada el éxito no es la llegada sino es el camino es una frase que me gusta mucho y lo único que se hace de arriba son los pozos es otra frase que me gusta mucho tal cual y eso bueno lleva también a lo que veníamos hablando reciente de moverse de insistir de persistir todo el tiempo así que te representa bastante bien rara para finalizar a mí me gusta siempre dejarte el espacio en este caso al entrevistado a vos que le abres a la gente no solamente a la gente que está conectada en este momento porque hay mucha gente que lo va a ver después en las 24 horas que quede su día vivo y también le vamos a avisar a la gente que esta entrevista va a estar subida a mi canal de youtube para verla completa así que los que se la pierdan también se van a poder ver ahí a toda persona que vea esta entrevista lo que vos le quieras transmitir con tu experiencia de día lo que te salga espacio libre uy que difícil no que se yo no tengo idea que se dice así cuando uno tiene un espacio no creo que creo que la filosofía tomalo como una serendipia tomalo como una serendipia este momento no me parece que lo que yo se supone que en estos momentos cuando dicen no mirá hablarle a la gente tirarles una data copada es lo que hago todos los días yo que se yo esa es mi forma de hablarle a la gente los videos que hago de que me gusta divertirme pero también soy un tipo centrado no estoy todo el día haciendo una corneta soy un tipo bastante más normal a veces de lo que piensa la gente y que solamente con soñar no alcanza hay que soñar y laburar el sueño porque uno lo sueña y lo desea y hace fuerza mucha mucha fuerza probablemente te tires un pedo y no suceda el sueño se hace mucha fuerza para que suceda tenés que salir a buscarlo pero salirlo a buscar con el cuchillo en la boca y y darle con toda y ahí recién ahí se empieza a diagramar los la concreción de ese sueño y otra cosa que justo a hablar lo tenía con un amigo de no poner las expectativas tan altas porque es muy fácil frustrarse así bajar un poco más a la tierra y paso a paso como decía creo que un director técnico que no sé quién paso a paso alguien lo decía ¿no? Sí, Mostaza Mostaza, correcto Mostaza Merlo que un día apareció en el living de mi casa no sé por qué no, en realidad sí sé por qué Mostaza Merlo mirá lo que me acordé la puta madre ¿qué pasó? yo vivía en Campichuelo en la calle Campichuelo en Caballito sí pero para porque era Mostaza Merlo que era el primo el amigo el tío de alguien que estaba ahí ¿ah, pasó de verdad esto? sí, boludo pasó de verdad pasó de verdad yo vivía con yo vivía con dos amigos más pero la puta ¿por qué estaba Mostaza Merlo? era pariente o amigo o pareja no sé de alguien que estaba amigo de un amigo que vivía conmigo ahí y yo yo te chabón lo conozco de algún lado claro y era 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 Mostaza Merlo mirá vos era Mostaza Merlo real yo ni sabía o sea sabía que era alguien del fútbol cuando yo no conozco a alguien y todo el mundo lo conoce probablemente porque sea del fútbol y bueno yo vivía ahí en Campichuelo fui muy feliz en esa casa vivía con mi hermano y con un amigo y bueno aparecían esas cosas como Mostaza Merlo de la nada ahí en el living de la nada y una vez también apareció Malosetti en el living de mi casa Javier Malosetti pero eso ya sé por qué porque era amigo de Milton es amigo de Milton un amigo de Milton no está bárbaro esto está brillante lo que decías porque porque no alcanza solamente es como la gente que habla de la día de atracción que es un tema a mí que me apasiona pero no alcanza solamente con desear algo o con visualizarse algo si yo quiero ser lo que sea y lo visualizo y me quedo sentado acá en la silla no va a pasar nada suponete que yo mañana quiera ser astronauta claro como es la frase esa lo único que se hace de arriba son ¿cómo? no lo único que se hace de arriba son los pozos lo único que se hace de arriba son los pozos ¿qué te iba a decir? ahí uno dijo Ricardo Ford y no puedo evitar decir ¡Mamá! lo tengo que decir cuando alguien dice Ricardo Ford ¿qué hacen hablando de eso? preguntan José es un psicólogo que me está haciendo una entrevista por eso estamos hablando y es la idea porque la gente dice ¿qué le pasa a estos dos boludos que están hablando así? claro son diez y cuarto de la noche están hablando estos dos de Motaz a Merlo y el de Pintiálogo haciendo Ricardo Ford claro es para porque ¿qué te iba a decir? estábamos hablando de algo estábamos hablando de de la importancia bueno primero dijimos de las frases que tiraste vos ah lo único que se hace de arriba son los pozos que sí o sea si lo haces o sea lo único que se hace de arriba se hacen los pozos y va para abajo no y además de eso de arriba te ganas de ruleta claro la importancia de persistir que es fundamental hay gente que un día pasa la acción o persiste en algo y después de la semana ya se cayó o hasta un día sí 20 días no es la importancia de estar todo el tiempo ahí como dijiste con el cuchillo entre los dientes metiéndole garra metiéndole huevo yo sueño con ser astronauta me voy a quedar acá en mi casa esperando ser astronauta no tengo que buscar la forma de ser astronauta totalmente bueno para finalizar vamos a darle el gusto a la gente que se quedó todo el tiempo acá en la entrevista que haga la corneta para finalizar ahora sí te damos el tiempo para todos ustedes no lo hago mucho más fuerte porque está mi hija durmiendo está bien así que bueno agradecerte Rada por la buena onda por todo lo que dijiste todas las palabras como te digo sirve muchísimo porque a veces y te debe pasar a vos a mí me pasa del lado de la profesión como psicólogo que a veces uno o con una frase como las cosas que comparto no hace falta en la terapia tío uno dice una palabra dice una frase o sube algo y no tiene la importancia o la repercusión que puede llegar a generar no tiene la magnitud en la cabeza de lo que ellos pueden llegar a generar que en tu caso multiplicados por 100 por todos los seguidores que tenés y la gente que te va a ver y todo pero por ahí eso que vos dijiste esta noche de todo lo que dijiste le va a quedar sonando a alguien así le queda a una persona sirve no hace falta que sea algo por ahí hay gente que se va a quedar pensando en las cosas que vos dijiste sin ser tampoco ninguna ciencia no es que dijimos ni descubrimos nada nuevo nosotros de acá pero la cosa que dijimos hay gente que por ahí ya lo sabe y lo recuerda o cosas nuevas que se lleva dicho de otra manera en este caso dicho por vos que les pueden servir para inspirar como dijo mucha gente inspirás más allá del talento que vos tenés inspirás y eso no lo hace cualquiera así que bueno te quería compartir este momento agradecerte más que nada por la buena onda y la buena predisposición que tuviste siempre no papá gracias gracias a vos por el espacio y por esta charla que estuvo buenísima muchas gracias así que bueno le decimos a toda la gente que no la puedo ver después la vamos a subir a las redes sociales la entrevista completa que entraron por ahí tarde después la pueden ver completa también ahí la voy a subir a mi canal de YouTube que se llama José Bonato así que bueno arroba José Bonato y acá en Rosario te esperamos el año que viene rompiéndola ahí voy a estar de vuelta porque ir a Rosario es una fiesta zarpada siempre gracias como siempre así que no te digo que sigan los éxitos por todo esto que estuvimos hablando te digo que sigan la insistencia la perseverancia y todas esas cosas que tenés que lo otro viene solo es una consecuencia no es pegarla vos ya con todo lo que hacés lo demás viene solo por añadidura como dijimos recién aguante loco gracias así que bueno abrazo grande gracias a vos abrazo para todos chau chau saludo a toda la gente que estuvo haciendo el aguante ahí muchas gracias gracias